Desde Pilar, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite a través de su frecuencia modulada e internet, Cadena 94.9 Cadena 94.9 te presenta el primero de la mañana con Analia Soria y Claudio Ponce de León ¿Qué pasa con Analia Soria y Claudio Ponce de León ¿Qué pasa con Analia Soria y Claudio Ponce de León ¿Qué pasa con Analia Soria y Claudio Ponce de León? ¿Qué pasa con Analia Soria y Claudio Ponce de León? Un día fresco, sí, claro. Habrá sol. Mañana tendremos un ascenso en las temperaturas, fundamentalmente en las mínimas. Pero seguirán siendo días frescos, ¿cómo no? Bien. Vamos a hacer esto de una manera cortita y al pie. Para no andar dando tantas vueltas, ¿no? El fallo de la Corte Suprema, como era de esperar, tensionó las cosas en la Argentina. Cortita y al pie. El máximo tribunal de justicia solo dictaminó que la ciudad de Buenos Aires es autónoma. A partir de ahí, su gobierno decide si se dictan clases presenciales o no. No. Y eso es en definitiva lo que pasó. Punto. No pasó otra cosa. Lo que decidió la Corte es que es autónoma. Que hay un territorio que es autónomo. No. Como el resto de las provincias. El jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, permanece en silencio desde que se dictó la resolución. El presidente que no preside habló de la decrepitud del fallo y quien gobierna el país, Cristina Fernández, argumentó que el fallo fue un golpe a las instituciones. Hasta ese nivel llegamos. Alguien debería decirle en algún momento a la señora vicepresidente, señora Cristina, quien golpea a las instituciones es usted. Usted golpea a su propio gobierno todos los días. vaciándolo a Alberto Fernández y a sus ministros de un absoluto poder. Usted generó al presidente más débil de todos los tiempos en la República Argentina. Usted, señora, golpea a las instituciones y algo más. Las deshonra con sus palabras, pero también con su presencia. Usted necesita deslegitimizar a la corte y no acatarla para transformar al país en una gran anarquía. La anarquía es su único camino, el que le queda, para intentar limpiar su culpabilidad y la de varios de los suyos en todo tipo de ilícitos y poder zafar así de las rejas. Señora vicepresidente, no somos su clac. No somos su clac. No somos todos aplaudidores. Que aplaudimos sin siquiera razonar lo que usted dice. Somos, sí, un país que peligrosamente duerme la siesta, pero no repleto de idiotas. Claudio Ponce de León en cadena 94.9 El primero de la mañana. 100% periodismo.